Claro que sí, vamos por ahí, hay una ocasión por ahí que solicitaron, por ahí, mi compa. Claro que sí, mi compa Javier, por ahí, ¿no? Chema Arroyo, viejo, vamos a ver el saldo, por ahí, ¿no? Este domingo, por aquí, un poquito social, por aquí, 25. 25 de agosto, claro que sí. La Puente, claro que se llama, con Chema Arroyo, vamos a ver el saldo, por ahí, por ahí. No, 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 no. La Puente, claro que sí, mi compa. No, 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 no. No, 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 no. El papeal destruyó, su rifiéndolo M2 Se rompió y me pegó, a mi mano y perdón a Dios Se marró y no se murió, pero también contestó El papeal destruyó, a mi mano y perdón a Dios Se rompió y me pegó, que cuando él se muriera Le bailaba a su caballero, como luchaba en la acera Me pasaba y cantaba, sus amigos no recuerdan Se rompieron sus deseos, gracias a sus papás y papás Amistades de gobierno y también sus hermanitos Un orquesta y un orteño, tocaban el borrachito